Bueno, sí, ahí en la nota anterior mostramos los trabajos que estamos haciendo en la calle Alvear, que estaba en un estado lamentable y bueno, estaba dentro de las prioridades que nosotros le llamamos a la hora de elegir en qué barrio trabajamos. Quejas tenemos de todos los barrios, es lógico y son atendibles todas, pero tenemos que darles prioridades, por eso es que ahora estamos también mostrando lo que pasa en esta calle, que es la calle Maipú, también del barrio Pinasco, que el estado, bueno, es intransitable. Entonces, a veces tuvimos que suspender el plan que teníamos en Villa Piazza por unos días, tenemos que volver a completar esos barrios, pero esto es prácticamente imposible tenerlo así. Y bueno, ustedes verán en la nota lo que es esta calle, intransitable para cualquier tipo de vehículo, y estas son las verdaderas prioridades que nosotros tenemos que atender, a medida de atender todos los barrios, pero bueno, vamos focalizando nuestro laburo en el tema de estos desastres que hay que darles solución. Específicamente, ¿qué trabajos se van a realizar acá sobre calle Maipú? Y acá lo primero que se hace es lo mismo que en la calle Alvear, ahora vamos a ver qué podemos hacer en esta, porque medio como que vinimos a priorizar la calle Alvear, y vamos a hacer la de Los Álamos, creo que es la última del barrio, que son las calles de acceso, no vamos a hacer todo el barrio completo, porque tenemos que seguir con el plan que teníamos establecido, pero vamos a ver si a esto por lo menos le podemos hacer los desagües, cunetearlo, para que se vaya el agua, porque esto, saca la cuenta que hace ya 5 o 6 días que dejó de llover, y en el estado en que está es imposible transitar. Sobre calle Alvear entonces, ¿cuáles son puntualmente los trabajos? Y la calle Alvear se descalifica, se nivela más que nada, porque tenemos un problema en la mitad aproximadamente, que se juntaba una laguna de 50 metros, y lo que se hace primordialmente son las cunetas, y estamos trabajando en el tema de un proyecto para efectuar los desagües de todo el barrio, porque el problema de la calle Tierra es que cuando el agua no corre, después de la lluvia, el pozo se hace en forma inmediata, entonces lo primero que hay que trabajar es los desagües, que ahí estamos tratando de hacer el proyecto para conseguir los fondos para hacer un desagüe principal que solucione el problema definitivamente del barrio Pinasco. Pero, como te digo, acá lo que hay que resaltar es que con el hecho de que vengamos al barrio Pinasco, hay que dejar toda la suspicacia de lado, se viene justamente por las prioridades que este pantano representa, y está a la vista del problema que acarrea y el estado del pantano y las medidas, o sea, de que cuando recibo reclamos de otros barrios, son atendibles, pero bueno, medio que vemos el problema nosotros y decidimos sobre la marcha a cuál barrio vamos. Teniendo en cuenta si el clima acompaña, está anunciado lluvia para algunos próximos días, ¿cuánto tiempo estarían en el barrio Pinasco para saber en qué momento volven a continuar con los trabajos en Villa Piazza? Y acá podremos estar dos o tres días, a lo sumo, porque como te digo, vinimos a hacer estas emergencias. Ahora sí, allá prácticamente 15 días que no pudimos trabajar en la reparación de calles de tierra, y nos dedicamos a todo lo que era desagüe, que estuvimos trabajando en la calle La Valle, colocamos el cantarillo, estuvimos trabajando en la calle La Madrid, que tenemos prácticamente los desagües de Villa Piazza Norte ya bastante limpios, juntando todo lo que es, digamos, la mugre que sale de los desagües, y ahora nos dedicaríamos a lo que es la reparación de las calles. Pero, como te digo, necesitamos que el tiempo nos acompañe, y bueno, calles cuando se puede trabajar, ahora ya contamos con una máquina más, son muchas las que se hacen, pero es mucho lo que hay por hacer, pero entonces lo único que pedimos es lo de siempre, paciencia y bueno, ya vamos llegando de poquito a cada barrio. Esto nace producto de una reunión que habían mantenido en su momento con representantes del Pinasco y del Güemes. Sí, lo que pasa es que si bien existe el plenario de comisiones vecinales, no todos los barrios están en esas comisiones, y también hay que atenderlos, así como hay lugares alejados del centro urbano, que los vecinos vienen y te hacen un reclamo, y bueno, vos vas y no se entera nadie, pero tenés que solucionar el problema como si fuera el más grande de los barrios. Pero bueno, se atienden los plenarios, pero es como te digo, siempre se compara el problema que hay para no ir a un barrio porque alguien te lo imponga, sino que de acuerdo al problema tratamos de ir lo antes posible. Después llegaremos a todos, lógicamente, pero esto, como vos podás apreciar, debe ser el bache más grande que hay en la ciudad.